La obra particularmente es un cercado perimetral lo más redondo posible para cubrir los restos socios que van a ser restituidos el 24 de junio de este año al lugar donde fueron hallados. Sucede que el año pasado, en el mes de junio aproximadamente, el 13 de junio, una pareja de gente que camina diariamente por ahí, descubrieron por el movimiento de los médicos, descubrieron un cráneo y se hizo la denuncia que corresponde ante la policía, ante la fiscalía y se determinó que debía intervenir la Secretaría de Cultura de la provincia por la antigüedad de los restos. Al intervenir la Secretaría de Cultura, obviamente avisan ellos, como cuestión protocolar que tiene la Secretaría, a las comunidades de la ciudad, a la Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia y a la Dirección de Asuntos Indígenas de la municipalidad. Al enterarnos de todo esto, fuimos con las comunidades, se instaló y se armó un día de rescate, que fue el 25 de junio. Fuimos, me acuerdo que estaba a punto de llover, por suerte no llovió ese día y fuimos ese día con todas las comunidades y los científicos del CEMPAT y se pudo rescatar todo el sector como para poder cuidarlo, guardarlo y preservarlo para evitar cualquier clase de daño, porque es muy común encontrar restos socios de población patagónica en otras partes del mundo y no es porque estén allá, sino que alguien los ha llevado y inclusive en algunos casos alguien los ha vendido. Entonces, para evitar esta clase de saqueos, se decidió guardar todo en el CEMPAT hasta que darnos la posibilidad y el tiempo que corresponde para restituirlo en ese lugar. Y eso es lo que ha sucedido. Nos fuimos reuniendo con la gente de Cultura de provincia, con la gente de Derechos Humanos de provincia, con la gente de Ciencia y Tecnología de provincia, con el CEMPAT y nos hemos reunido particularmente con nuestras comunidades de aquí de Puerto Madryn, y las comunidades han decidido restituir esos restos socios al mismo lugar donde se encontraron y solicitarle a la municipalidad realizar la obra que corresponde para el resguardo que corresponde. Fundamentalmente, por dos razones se decidió esto. La primera, porque no se le puede faltar el respeto a alguien que hace 3.000 años decidió sepultar a ese cadáver. ¿Por alguna razón está ahí? Exactamente, en ese lugar y por la forma en la que estaba sepultado tiene que ver mucho con nuestra cosmovisión. Entonces, no se podemos faltar el respeto a ese alguien, que obviamente lo desconocemos, pero existió ese alguien, hace 3.000 años. ¿Se pudo establecer que era de hace 3.000 años? La data aproximada de la apreciación de los científicos del CEMPAT data de 3.000 años. Todavía falta la certificación final, que obviamente es de un instituto de Arizona que tiene que realizar esa datación a través del carbono 14, pero que ya está el tramiterío hecho, pero no le erran mucho los muchachos del CEMPAT, por suerte, en este sentido.